No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Yo jamás tropezaré Y en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Yo jamás tropezaré Y en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo jamás tropezaré No me vuelvo a enamorar Yo jamás tropezaré Yo jamás tropezaré Gracias por ver el video